Joder, vaya laguero, pero, pero disparo de hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hizo el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí, la manita, bien, bien, no hay pa' yo, va, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia ¡Ay, ay, ay! Estamos en Yemen, vamos caminando al nivel 60 ya, nos faltan solo 15 niveles para llegar al nivel 75, eh, no pa' largo la serie, yo me la tomo con calma, pero bueno, así lo disfrutáis más, si os lo subiera todo el tirón, no te ayudáis a disfrutar nada Y bueno, pues estamos en Yemen, estamos con el 99, vamos a tope, vamos a comentar un poquito la maldita, vamos allá, estamos aquí trolleando, vamos por el borde del mapa, por el lado derecho, saltamos, vamos a ir por el centro del mapa y vamos a acceder a la parte de arriba Oh, viene un enemigo, oh my god, cojamos la granada, la dejamos caer, pensé que he bajado por la ventana, pero no bajó, no bajó por la ventana Mira, hacemos el complicado, puede ser que sí, puede ser que no, se esconde el guarrillo, subimos, ponemos la B9, la tenemos sin recargar Típico de informe, que nunca se acuerda de recargar las armas Bueno, pues ahí estamos, ahora se pone el escudo, primero el hammer, luego el escudo, Dios mío, si pudiese ponerse, no sé, un chat de 4 se podría luchar de 4 también Lo vamos a matar igual, nos va a matar, nos cubrimos, me cago en todo, esto es una cosa personal Dios, viene con el escudo, es una cosa que no puede ser y ya nos mata al final, me cago en la puta hostia, joder Bueno, que no se diga que no lo intentamos, retroceder, nunca morir, jamás, es lo que hay, chavales, yo soy Mochun Norris y no voy para atrás, ya lo sabéis Es raro, ¿no?, que no me dé a la fuga, pero bueno Más que nada es que me estaba dando asquito, ¿no?, el tío este, que estaba con el hammer ahí, luego el escudo, no sé qué, pero tío Ataca ya, deja de ratear ahí, esconderte, al final avanzó cuando se vio con el escudo ahí, pues Vido y tal, ¿no?, pero bueno Vamos 4-5, partida al troll, partida al troll, no lo sabemos si es partida troll aún Vamos por aquí, nos subimos a la torre, esta es buena zona para controlar, a ver qué pasa, a ver qué no pasa Bajamos, ¿o de coño está el enemigo? Se matan entre ellos, no puede ser Aquí hay unos escondidos, será ratilla, te lo puedes creer que estuviese ahí escondido Pero muéveto un poco, joder, que esto es un chat de 3, aquí hay parkour, aquí no hay carotundi Y battle finish, vamos, tenemos a 2 ya, perfecto Tenemos a 2, no, tenemos a 3, se acerca, me tiro la granada No muere, me gasto toda la munición de la M9 para nada, vale, ahora sí que murió, perfecto Me pegan con la T-Ball, me pegan con la T-Ball, nos enfadamos, ponemos a Dragon, ya lo visteis, ¿no? No me hizo gracia que me diera con la T-Ball, le voy a dar en su propia medicina, pero con la Dragon Que es como tiene que ser, mira, dónde está aquí, sin vergüenza Le damos, se va, vale, todo el equipo aquí a por él, no puede ser 9-10, perdiendo de 1, vamos allá, venga chavales, venga un purito pariforme chavales Que se lo ha ganado, venga que se lo consigue, venga que lo puede hacerlo, lo puede hacerlo Quiero que va a conseguirlo, va con la Dragon, intenta encontrar un enemigo acechándolo El enemigo acecha a su prisa, intenta encontrarla, pero está muy bien, ajochada Vamos allá, venga, dejamos de inventar a Félix Rodríguez de la Fuente cutremente Porque no sabemos imitarlo bien, aunque sea en la Fuente, no podemos hablar Vamos allá, están campeando en su respawn No les dejamos moverse de él, o ellos no se quieren mover de donde aparecen ¿Cuál es el dilema de esta partida? ¡Venga, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! El primero que matamos con la Dragon, por fin Y me dice que es suerte, porque no me matan con la granada Pocas de la granada se dan a informes de esas, ya lo sabéis Mira, mira, lo persigue, lo persigue, lo quiere matar, pero... ¡Oh! Pasa a morir con la Dragon, toma Represalias, no sé por qué matamos con la T-Ball El otro está ahí, de pro Se asoma, no se asoma, que sí, somme, que sí, somme Que sí, somme, talego, 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 barato, barato ¡Lo he tratado barato, lo he tratado barato! ¡Tres talegos, tres talegos, tres talegos, seis talegos, seis talegos, seis talegos, seis talegos ¡Vamos, buena de la buena! ¡Eh, Hachufo, eh, eh, bien bueno! ¡Bueno, Hachi, bueno, Hachi, bueno! ¡Eh, buena grifo, buena grifo! ¡Vamos! ¡Headshot! ¡Oh, my God! ¡Headshot! 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 Tiramos aquí contra la casa Ahí nos dimos contra la cara, pero nos sacamos por la nariz No pasa nada, ya estamos muertos Si llevamos una bala en la cabeza, llevamos un puto agujero En el headshot, ¿o qué digo? ¡Headshot! ¡Mira, está acampeado en la esquinita! Esto es lo que le gusta, veo una esquinita Y me voy a currucar aquí, cual rata ¡Chui, chui, chui! A ver si me crecen más los dientes y las orejas de rata ¡No puede ser! ¡Venga, desgraciado! ¡Sácate de la esquinita! Vamos a hacer el envolvente, vamos por aquí, cogemos la granada Que siempre hay una granada aquí, que nunca coge nadie Y vamos a tirar la granadita a la torre Porque siempre suele haber una ratita también en la torre A ver... ¡Oh! No muere nadie en la torre Nos caemos, no queríamos caer, nos queríamos subir No va aquí, error del juego típico Que a veces no sube, hace como que... ¡Ah, ah, ah! No sé Hace cosas raras el muñeco, ¿no? 19, 15, ya vamos ganando de 4 Mucho mejor, ¿no? Así Una pequeña ventajilla de 4 No está mal ¡Wop! ¡Vamos allá! ¡Wop! ¡Wop! ¡Venga! ¡Wop! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué hago la granada? ¿A dónde va este? Todo el tiempo hay que buscarles Y estoy en el centro del puto mapa ¡Eh, mira! ¡Si asoma ahí! ¡Que si asoma! Tal cual... Tal cual perro de la pradera, ¿no viste? ¡Que se la toma! ¡Que es con... ¡Perfecto! Pero me mata sinvergüenza Viste, y se asomaba como los perros de la pradera estos Que mucha gracia me hacen Que se asoman así Sí, sí, es lo que tiene, ¿no? Bueno, pues allá vamos Llevamos a Dragon de nuevo 20 y 18 Perdiendo de... Ganando de 2 Iba a decir perdiendo, perdón Es ganando de 2 Ganando de 3 No, de 2 Llevamos una ventaja de 2 nada más La cosa está igualadilla Ahora, sinvergüenza Dice que no muere, dice que no muere Tiramos la granada Pero va a subir por aquí Vamos a por él Vamos a por él, ponemos la pistola Y como subas, no sube Está ahí, míralo Vamos a por él, vamos Nos quedamos con los perros Tal cual, bonito Y... ¡Hala! Por ser tan valientes Que de verdad, tío Ataca un poco, ¿no? No sé Mira este... ¡Ay! ¡Vuelvo a matar! ¡Vuelvo a matar! ¡No! Nos dejamos a la fuga Podemos la dragon No creo que pueda sobrevivir De esto Sí, sí Sobrevivimos Ahí lo debéis Qué preparado Qué preparado estoy Hago lo envolvente Hago lo envolvente No sé dónde va este enemigo Creo que lo mataron No sé Pero... ¡Ahí viene! Hacemos quick scope No pasa nada Así como un francazo Así como un bulletazo Y al final Disparan de nuevo Nos damos de nuevo a la fuga Para poder regenerarnos Cosa que quiero Que un chat de 4 no suceda Un chat de 4 Quiero que se te quite Una vida Que tengas una totalidad de vida Y se gaste Y que te puedas curar Con un botiquín o lo que sea Pero que no puedas hacer Como acabo de hacer yo ahora Toda esta parte de la partida ¿No? Que vas matando Te vas disparando Te escapas un poco Te vuelves a regenerar Y vuelves a empezar de cero No me parece bien Quiero barra de vida En un chat de 4 Queremos barra de vida En un chat de 4 ¡Eh! 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 Hay que manifestarse Hay que hacer un chanqueor De esos ¡Eh! Porque tengamos barra de vida En un chat de 4 multiplayer ¡Cojones ya! Podemos la dragon Toda pistola la dragon No sabes qué hacer Tenemos 10 nada más De mi paro Cuidado aquí está ¡Eh! Pensé que se iba a acercar a mí Con la pistola ¡What the fuck! Ala, para dentro Mira este de aquí Se carga la ¡Eh! ¡Le devuelvo la racimo! ¡Eh! ¡Acabo de flipar Con este detalle Porque hace mucho tiempo Ya que salió una actualización Que la racimo No se puede devolver Ni la megabomba Porque me parecía Una puta mierda Yo era el primero Que lo odiaba Porque te consigues La medalla 10 medallas La racimo ¿No es un chat shot? Ala, en toda la boina ¿Eh? ¿Sabes? Te consigues todas las 10 medallas La racimo No sé qué La tiras así donde están 5 campeando Y dices tú Se vais a cagar ahora Por estar campeando ahí Como era el metro Antes de que lo taparan ¿Verdad? ¿Os acordáis? Antes de que sacaran un parche Y taparan la parte de arriba De las escaleras del metro Que antes se podía campear ahí Campeaba todo un equipo ¿Eh? Y claro Te sacabas y decías Me saco la racimo Si la te voy Pero devolvían Y decías tú ¿De qué me sirve la racimo Si la devuelven? No hace el efecto Que tiene que hacer Porque entonces Se sacara un parche Y ya no se puede devolver Pero flipé Porque esta partida Como ya sabéis Esta serie está toda ya grabada Y hace mucho tiempo OMG Aún se podía devolver la racimo Y me quedé tan asombrado Como vosotros Os vais a quedar Seguro que os quedasteis Decid la verdad Flipad Si se al ver Que devolví la racimo Reconocerlo ya Solo me quedan dos tiros de la dragon Vamos a buscar aquí Un desgraciado Porque puede haber alguien campeando Puede haber alguien No hay nadie No hay nadie campeando Soy yo el que está campeando Pero no Ya sabéis que informe Poco campea A veces en el museo A veces en Bueno Cuando el saldo de los huevos Campea Pero muy pocas veces ¿No? Cuando es disparos de la dragon También que cara Ya vamos a campear Entonces vamos por aquí Buscamos enemigos Buscamos enemigos 39, 32 Ganado de 7 Otro pulito para informe Chavales Otro pulito por devolver Ese racimo Maravillosa Que devolvió ahí Que pro Que pro De 3 al cuarto Que pro noob Que noob prop No sabemos lo que somos Simplemente somos jugadores Para vosotros Timadores Comprado a play 4 No hay un puto juego decente Para vosotros Timadores Bueno Se me va la olla Seguimos con la partida Estamos en Yemen 41, 33 Falta 9 para terminar Ganamos de 7 más 1 8 8 puntitos Llevamos de ventaja Le damos que una dragon Cambiamos Ah Fallamos el segundo tiro Me disparo por la espalda Tenemos la pistola Tiramos la bomba Desesperadamente A ver si estaba tan cerca Pero no lo estaba Y me matan Lleva una buena rachita Ahí Lleva tiempo de morir Ya estaba sin munición La verdad es que hasta Bebido bien morir Para poder tener munición Porque como bien sabéis En esta serie No puedo coger las armas De los enemigos Si tienen potenciadores Y casi todo el mundo Lleva armas y potenciadores Granada que te comes Vengador Tira el plato Ok Mckay Y llevamos la dragon de nuevo Y ya sabéis Es una pena Muchas veces se me joden rachas Porque me quedo sin munición Hasta incluso de la pistola Me gasto la munición De las dos armas Bueno Falta 7 para terminar Vamos ganando de 3 y 3 son 6 Eh 6 y 8 16 O algo así en la canción Oh De esta de barrio Bueno Pues vamos para allá 43, 37 Me disparo por la espalda Están ahí en el respawn Será guarda Y de ahí Se mueve Mira Aparece Y se queda ahí Toma headshot 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 Y este headshot también No Me mata Lleva la cadencia Será sinvergüenza Con la cadencia Eres un sinvergüenza Punto Bueno 4 para terminar Tranquilos Vamos a ver otra partidilla más Para llegar a 1060 En esta super serie Que os gusta tanto Y no No estoy muerto Estaba de parranda Vamos allá Seguimos Intentamos buscar enemigos Pero no sabemos dónde coño están Por ahí veo Quien se ha marcado Un enemigo Un compañero del equipo Podría venir un enemigo No sé ¿Qué hacen de aquí? A ver ¿Qué hacen de aquí? ¿Qué hacen de aquí? ¿Qué hacen de aquí? No hace nada No sé ¿Qué va el respawn? No sé ¿Dónde está el enemigo? Acaban de matar por ahí a dos ¿Qué es el enemigo? ¿Dónde guate? ¿Para qué están, tío? No les veo No les veo Se va a acabar Y no lo voy a matar ¡Ay no! ¡Vamos! ¡No! Se da la fuga ¿Podemos pillar cacho? ¿Podemos pillar cacho? Podemos pillar cacho Matamos el último 17-5 Policulo Terain Con la rima fácil ¡Cómo me gusta hacerla! Perfecto Vamos a otra partida chavales Vamos a otra partida Para llegar al nivel 60 Ya veréis que con esta Pues con esta puntuación Tres asistencias también No está mal Pues vamos a subir bastante Lo que es la barra de puntitos ¿No? Para subir el nivel Vamos a verlo Pues sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sube bastante Casi Casi ¡Ay! Nos quedamos en las puertas Gracias a eso Vais a ver otra partida Es lo que queréis vosotros Sinvergüenza desgraciados Bueno Pues otra partida En el metrito chavales El metrito sin introducción Vamos a Londres El metro Al tope ¿Con qué arma jugaremos En el metro? Pues no lo sé No lo sé Porque esto está grabado Hace 40 años Y yo lo comento Ahora mismo Entonces me sorprendo Tanto como vosotros Con según qué cosas Así que vamos allá Al metro Supongo que iré con la M9 Lo más probable Aunque bueno Igual se me da por ir con la Dragon Igual estoy yo así Lúcido No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo El anillo Gira y gira Gira el anillo Como me gusta Que gira el anillo Un poco de la toca de huevos Lo del anillito ¿Verdad? Claro que sí Mira que me gustaba Telfit Hardline En ese sentido Entras a la partida Punto Juegas Punto Ya está No hay este tipo de cargas No hay este tipo de mierdas No se queda nadie fuera No se queda la pantalla negra Todo funciona bien Tienes servidores dedicados Señores de un Charter 4 Señores de Naty Dog Piénsenlo bien Pongan unos putos servidores dedicados Para un Charter 4 Multiplayer Para que esté a la altura del juego Joder Un Multiplayer Coño Si es un juego de puta madre Y la cagáis con el servicio Que ofrecéis online No puede ser El anillo sigue girando Sigue girando el anillo Ahí estamos chavales Vamos con la 9 No hay fallo Se va a dar la partida Alguien Por eso estuvo la mierda El anillo girando Tanto tiempo Porque alguien tiró del cable El muy guarro de mierda Tiramos la granada Para el que quiera cogerla Pero por lo que veo Nadie cogerla Entonces vamos nosotros A inutilizarla O eso creo Que es lo que debería de hacer Intentar inutilizarla Aunque a veces pasa bastante el tema Bueno Yo no sé cuántos están En el equipo contrario En esta partida Pero tiene para Tienes una partida troll Con un equipo troll En el lado contrario Casi mata al compañero Quería para mí a este enemigo Y yo yo Primerito para mí Vamos a mirar Si hay alguien intentando Coger el misil No No hay nadie Cogiendo el misil Cogemos una granada Hay un listo allí Que está cogiendo la de Saint Eagle Cuidado ¿Dónde ibas? Que venía matrame ciegas No lo entiendo Niño rat Niño rat Le gusta el Blinkfire El Blinkfire Oh my god Saben inglés Sin formen Blinkfire Es el apuntado a ciegas Sin inglés El aimbot Es el apuntado automático A la cabeza Y al enemigo Wey ¿Cómo sabe inglés? Sin formen Yes Oh my god Bueno Dejame lo de siempre Por Dios Vamos a mirar cacho aquí Y para mí también este Bueno Me da la asistencia Porque le tiro la granada El compañero 5 cerdo Vamos 5 cerdo Ganando de 5 No puede ser A ver si empieza Un poco más de dinamismo En esta partida Un poquillo más de dinamismo No venía mal Lo que pasa es que yo no sé Cuanto está en el equipo contrario Pero como podéis ver Acaban de entrar los dos Así que solo quedaban 3 Estaban 3 nada más En el equipo contrario Encima campeando Y sin moverse Pues claro Es lo que hay Ahora creo que puede ser Que estemos 5 ya Y puede que empiece El dinamismo de la partida Pero entonces vamos A ventaja De 5 eliminaciones Que es lo que tiene este juego Jode las partidas Multiplayer Una detrás de otra Con este tipo de cosas De que la gente se va No meten a otro No se que Todo este rollo Era este que lleva A los coros de carnero Pero lo matamos Tiro al plato Le dio a saltar Ni siquiera lo vimos saltar Pero dice que fue Tiro al plato Ok, man Bueno, ahí tenéis el agujero Del que hablaba del metro Que sigue viéndolo Porque como os dije Esto está grabado Antes de que lo actualizaran Y lo tapara Que ese agujero De campeo de equipos Uff, están dos aquí Y me pegan con la dragon Ya estaba yo blandito Estaba yo blandito Y ahora sí que estoy muerto No estoy de barranda Pero tranquilos He vuelto Aquí estamos Oh my god Vamos para allá Con la M9 Con la M9 Sin potenciadores Sin ningún potenciador Tiro de granada Porque sé que están por ahí Aunque a veces matas Al compañero troll Y son cositas No se hacen Cosas Y yo pelotas por la espalda Matando a mi amigo Que estaba trepando Sin vergüenza Es lo que sabéis hacer Esconderos y matar por la espalda Es una gran estrategia La ratas Estrategia ratas Vamos allá Otro que nos cargamos Nos da la asistente 15-3 Vamos ganando de 12 puntos Ya, no Esta partida de troll Esta partida Esta ganada Simplemente hay que acabarla El punto, no Terminarla Aunque no Partidos puestos Mira este En la torreta Lo vamos a joder Me tira la granada Me han hecho la 13-14 No, la granada Del compañero Cabrón Ya te vale Que claro Esa es otra buena De este juego No, te tira una granada Un compañero Si te está infanando El enemigo Cuenta como que te mató El enemigo Cuando lo que te mató Fue tu compañero Con la granada Eh Y no puede ser Esas cosas Son básicas Programarlas bien Joder Señor de Tiro Tenéis que mejorar Mucho el multiplayer De un chat por 4 Para que sea maravilloso Ahora me mata este Porque es un normal profundo No tengo otras palabras Para describirlo Porque me acaba de matar Porque le apetecía Con el misil Le apetecía mucho a él A ver si me mata otra vez Tiene los cojones Y así lo puedo expulsar ¿Sabes? Claro que sí Tíralo Ahí viene un enemigo Venga Está con la dragon Me va a matar Hacemos pies ligeros Cambiamos de hombro Pies ligeros Tencemos Intentamos hacerlos Pero no los llevamos Por eso hice el cambio de hombro ¿No? Eh Caemos Apuntamos Otra vez Perfecto Doblete por dojete Pero me mata con la dragon Ahí en el último momento No puede ser 21-11 Cagando de 10 Me cago en todo el gabacho Que traer un troll en el equipo Tiene que conocerlos Del equipo contrario Y le está jodiendo Que los mate yo En vez de poder matarlos Él y hacerse un rampante Un arrebato Puede ser Puede ser Tiramos dos, tiramos tres Tiramos las medallas Las llevamos No, las dejamos ¿Para que las coja El equipo O del equipo contrario Entonces se sabe Y aquí está todo El equipo Porque es una partida troll Y los del equipo contrario Debien de separarlos Los del equipo que voy yo Y entonces deben de conocer Y entonces deben de conocer Y entonces deben estar Intitulando de nada Vamos Dejame hacer la tracha Dejame hacer la tracha Dejame hacer la tracha Moviéndose No me acordaba yo de esto ¿Lo veis? Y sigue ahí vivo Pero muerto Pero vivo Pero estaba ahí El muñeco aún Y estas cosas Nos pueden pasar En un multiplayer Chavales No me jodas ¿Lo visteis? No Oh, oh, oh Yo lo vi Tú lo vistes Él lo vio Reconocerlo Darle un like Que va Ya sabéis que me da igual Si queréis dar dislike Me da igual No lo va a ver nadie Desde que tape las puntuaciones Que las podéis dar igual Podéis puntuar el vídeo igual Pero desde que lo oíste Casi no tengo dislike Qué cosa verdad Qué coincidencia Que tape las puntuaciones Que las oculte Y casi no tenga dislike Justo Míralo Este es el que planea Míralo 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 Qué cojones está haciendo este tío Atención What the fuck Mira Matamos a este Y el otro creo que no está Y de pie Aún dice que no lo maté Y ahora dice que me mató Este con una granada Pero qué dices tío Si no estaba ni cerca De ninguna granada Esto es muy troll Lo que está sucediendo Creo que están usando Su dislike Esto es del equipo contrario Están usando su dislike Con una cuenta Para que no se la bale No puede ser Mira este acaba de aparecer aquí Pobrecillo No sé a dónde se dirigía Pero así sin apuntar ni nada No sé Qué pretende Es matar a la gente con la mirada O con tu siempre presencia No sé Si hubiese un fanca así Si hubiese alguien lo utilizaba Mira esto Todo apuntó todo el puto tiempo En la torreta Es que está claro Que los del equipo contrario O no son mis putillas de jugar O son amiguetes de los de mi equipo Porque prepararon a alguien por el tío Son puentes boosting O algo por el estilo Aquí algo pasa Esta partida es muy troll 40-23 tío Y la gente no ve Si uno siempre está en la torreta El otro nunca se dispara Es muy troll Muy troll Troll 40-23 Ya no lo de 17 Me van bien las matemáticas Mira la granada Se me quedó ahí bugueada ¿Por qué? Porque hay cosas raras Esta partida está rara Esta partida está chunga Esta partida está judido Venga 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 Y aquí tenemos la granada Cuidado Que está en la espalda Y no lo mata No sé qué hace Ahora sí que morir Claro que sí Muy bien Perigioso como un oso Me dio Increíble Y Perudo también Al parque hermoso Vaya rimas Que hice en oso Todas Es que esto Hay que entrenarlo Para saber hacerlo Bueno pues vamos allá Chavales 43-35 Vamos a llegar a nivel 60 Ya nivel 60 Qué nivelazo Ahí sí Conciadores Sin respuestas de medallas Sin armas poderosas Sin randura 1 Y randura 2 Sabéis Perfectamente Que no es fácil No es Dificilísimo Pero no es fácil Ahí ahí Lleva un triplete Por lo gente Cuidado Qué suerte Dice Pim pam pum Y se va a acabar El 45-35 Este va a morir No Me pidió en pelotas Lleva la cadencia Qué pro Es pro de la cadencia Bueno pues ya está Esto ya se acaba Hacemos el respawn 47-26 Ya sabéis Se agradece un like Podéis darlos igual Aunque no se vean Porque antes siempre Los videos Consiguen 30 me gustas Y ahora como no se ven Solo consiguen 7 o 10 Yo sigo subiéndolos igual Pero se agradecerían Esos 30 me gustas Que siempre distens A esta serie Se agradecerían mucho Aunque no lo veáis Podéis puntuar El video Darle me gusta Una sola vez Y ya está No os preocupéis La puntuación está ahí Solo que no se ve Punto Porque gracias a eso Pues los gilipollas Hatters de mierda Pues no me vienen A dar dislike Porque como no se ve Su pechoría Su tocada de pelotas Pues no les interesa Bueno ahí lo tenéis Nivel 60 Espero que os haya gustado Ya sabéis Like a abrir Y suscribíos para más videos Como digo siempre A videar I mean my heart's beating My heart's beating My hands are shaking My hands are shaking But I'm still shooting I'm still getting the headshots Boom headshot Boom headshot Boom headshot Headshot Boom headshot